Chicos, con el pasar de los años, los videojuegos están tomando un papel importante dentro de nuestra sociedad. Y es tanto el auge que ha tenido en los últimos 10 años, que ha llegado incluso a generar más ingresos por año que la industria musical y cinematográfica. Es por ello que algunos jugadores frecuentes han convertido este hobby en toda una profesión de tiempo completo, generándoles mayores ganancias que un trabajo común y silvestre podría darles en muchos años. Esto a su vez ha generado un entorno de competencias internacionales con gigantescos premios y auspicios que sostienen a lo que hoy llamamos eSports. Una de las ramas, por así decirlo, que sostiene esta industria es el stream de videojuegos. Y es que las computadoras de ahora tienen un potencial increíble. Pueden correr juegos pesados con total fluidez y además agregan la posibilidad de transmitir en vivo a través de internet con total calidad. A las personas que hacen esta última actividad se les conoce como streamers. Chicos, sé que no tengo que ahondar mucho en este tema que conocen tan bien, pero desde la aparición de la plataforma Twitch en el 2011, el número de personas que transmiten y comparten sus videos se ha incrementado notablemente. Tan solo en el 2018, Twitch ha tenido un promedio de 3 millones de streamers transmitiendo por mes, y más de 20 millones de espectadores diarios. Y no hay que olvidar que esta no es la única plataforma en la cual uno puede mostrar sus habilidades, ya que YouTube y Facebook también te permiten hacerlo. Estas plataformas se convierten al día de hoy en un escaparate donde se muestra cuán bueno se puede llegar a ser en un determinado juego, y se podría convertir en el camino a la fama si se trabaja adecuadamente. Por otro lado, estas plataformas también son el sustento de muchas personas que tan solo quieren divertir a sus espectadores, dejando de lado el rigor profesional. También es una ventana de emergencia de aquellas personas que necesitan recaudar fondos para causas especiales, y ese es el caso que veremos el día de hoy. ¿Estás listo para conocer esta historia? No, no me importa. Allá vamos. El pequeño que salvó a su padre jugando Fortnite. Fortnite. Chicos, es más que evidente que no tengo que enseñarles qué es Fortnite, aunque haciendo un pequeño paréntesis siempre me pregunté qué significaba esta palabra, y pues para aquellos que no lo saben, Fortnite es la unión de dos palabras en inglés, Ford, que significa fortaleza, y Night, que es noche, algo así como fortaleza nocturna. Pero bueno, ya hablaré de ello en otro video. El punto es que Fortnite ha revolucionado la industria de los videojuegos, convirtiéndose en uno de los títulos más jugados al día de hoy, y desde luego de los que más stream se hace. La posibilidad de ganar grandes sumas de dinero dentro del juego ha hecho que Fortnite se convierta en uno de los más competitivos de toda la industria, por lo que muchas personas entran al mundo de los videojuegos exclusivamente por este título, y desde luego esto se ve reflejado en el mismo juego, ya que cuando uno entra a una partida pública, siempre se ha de encontrar con algún jugador con habilidades que están muy por encima del promedio. Así que, si deseas empezar en el mundo de los videojuegos o en el mundo del stream, sin duda alguna Fortnite es uno de los títulos que más visitas y fama tiene, junto con juegos como League of Legends, Dota 2 o Counter Strike. Pero eso sí, si no tienes la habilidad necesaria para jugarlo, lo mejor es que busques otro juego o que seas muy divertido a la hora de presentar tus gameplays. Chicos, el sistema de salud en Canadá es considerado como uno de los mejores del mundo, pero en ocasiones los tratamientos para ciertas enfermedades no son cubiertas del todo. Es por ello que un niño de dicho país, cuyo padre padece cáncer, decidió hacer lo que mejor sabe para ayudar económicamente con su tratamiento. Realizar maratónicas transmisiones en vivo de Fortnite a través de Twitch. El menor, cuya edad se desconoce pero se identifica con el alias SilTV, juega a Fortnite un promedio de 10 horas al día, 5 días a la semana, en un esfuerzo de recaudar los fondos necesarios a través de contribuciones caritativas de desconocidos para costear el tratamiento contra el grave cáncer rectal de su padre. La iniciativa de SilTV se volvió tendencia en internet luego de que una de sus transmisiones de Fortnite fuera compartida en Reddit donde explicó la situación de su progenitor. En resumen, en septiembre pasado le fue diagnosticado cáncer de fase 3, pero recientemente este se esparció a sus pulmones e hígado cambiando a fase 4 y con un pronóstico reservado. Actualmente recibe quimioterapia y los escenarios que los doctores le plantearon fueron que sin quimioterapia perdería la vida en un año, pero si se la hacía por 3 años tendría un 20% de chances de sobrevivir. Sil afirmó que todas las donaciones que se hagan durante sus transmisiones se irán íntegramente en el tratamiento de su padre. Tal parece que los esfuerzos del menor dieron resultado, ya que su familia se mostró agradecida por el apoyo brindado por la comunidad gamer que no dudó en apoyar y aportar con dinero a esta noble causa. Incluso su padre apareció en uno de sus videos para hablar sobre su enfermedad que le impide caminar con facilidad y lo obliga a permanecer en cama. Si bien varios usuarios en redes sociales alabaron a SilTV por esta iniciativa, otros hicieron hincapié en lo perturbador que resulta que alguien tan joven como él tenga que ver a su padre sufrir aquella terrible enfermedad y básicamente depender de la amabilidad de extraños en internet para apoyar con su tratamiento. Hasta el momento, SilTV logró recaudar más de 15 mil dólares superando con crece su meta inicial de 5 mil. Otra demostración de que la buena voluntad no es ajena a la comunidad de videojugadores e incluso de Fortnite comúnmente señalado por tener usuarios agresivos y poco amables. Chicos, si quieren seguir apoyando a su causa o simplemente ver cómo sigue su padre, SilTV todavía transmite religiosamente sus partidas de Fortnite a través de Twitch. Chicos, nuestros padres nos enseñaron qué es el cariño y el amor desde el primer instante que nacimos. Y a pesar del paso de los años, nuestros padres siempre nos cuidarán y se preocuparán por nuestro bienestar como si fuéramos unos pequeños niños. De hecho, dejarán sus planes de lado para consolarnos si es que es necesario. Ellos nunca dirán que no pueden ayudarnos y se interesan en todo sobre nuestra vida, aunque a veces eso sea muy molesto para nosotros. Pero también es el motivo por el cual son las primeras personas a quienes llamamos cuando tenemos una emergencia o cualquier otra cosa más simple que necesitemos. Y es que sabemos que no hay condiciones para su amor y nunca nos pedirán algo a cambio por ello. Chicos, quisiera que en este momento se pongan en el caso del pequeño Sil e imaginen la posibilidad de que puedan perder a uno de sus padres. ¿Qué harían para ayudarlo? ¿Qué harían si ya no pudieran hacerlo? ¿Qué pasaría si pierden a alguno de ellos sin haberles recordado lo mucho que los quieren? Así que, después de ver este video, por más que les disguste la idea, vayan a darle un fuerte abrazo a sus padres y díganles cuánto los quieren. Y si por algún motivo del destino no están contigo en este momento, no olvides que aquí tienes un amigo en quien confiar. Te pido por favor, no te olvides de dejar tu rico like y suscribirte al canal. Obviamente, solo si mi contenido te gusta. Por cierto, tampoco te olvides de visitar la página de Facebook. Suelo subir videos interesantes todos los días. Muchas gracias por ver este video. No sabes cuánto me ayuda. Te mando muy, pero muy fuerte abrazo. ¿Que no lo quieres recibir? No me importa. Igual te lo doy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!